¿Para ver qué tal? Solo es que se me vino un flash a la cabeza, se los ven muy lindos juntos. ¿Un flashback? Podría ser, póngale ahí en marcas, en un corazón, usted en su casa, se ve muy linda esta pareja. Claro, esta canción sobre todo es muy romántica la que está sonando ahora. Vamos, vamos, pon algo diciendo canto, Jorma. Mira, qué lindo. Una pareja que desde ya no saben bailar juntos, pero pueden aprender, vamos, eso es lo de menos. Coleccionista de canciones. Por favor, yo se lo dije desde antes de entrar. Ay, ay, ay. Mira eso. A mí no me ningunes, por favor. ¿Por qué hice esto? Porque ya se está viralizando en redes sociales, ah. Mira ahí, una foto con Julián y Kimberly. Es un selfie, se quedó ahí para subirla al Instagram. ¿No se ve? ¿Dónde me la hago? ¿Qué me hago? Me hago, me hago por ahí, ahí. Ahí está, por ahí lo pueden ver, ¿no? La viro. Ah, mira, se ve clarito. Estamos viendo qué filtro le ponemos. Pero esta foto no es de ahora. ¿Esa foto cuándo se la tomaron? El día de la promo. El día de la promo. Y estuvieron muy buena gente, dijo mira, pues nada, yo hago el tour. Claro, súper buena onda, súper amigos, esperamos que la competencia sea de verdad. No, pero ¿dónde estamos hablando de la competencia de amor? O sea, se la sacó bonita ahí ella. Bueno, yo en realidad he venido a competir. No vengo a fijarme de novios, así que a competir. ¿Por qué se toman las fotos y tan bonitas? No entiendo eso. Está bonita, sí, salimos bien, ¿verdad, Julián? Yo creo que me lucen más los churros. Excelente. Yo creo que el comentario era otra cosa, ¿no?